Villarreal Martínez que viene buscando Decio que estaba Reynoso que sigue Qué pobre Penal o Penal Cuando aparecía falta de Martínez previa David sanciona Penal para Bacá Veamos lo de Martínez primero Que ahí va No se ve Islas que algo le dice a Villita Se conocen de la selección Se llevan muy bien Luis sabe que Villarreal Para asegurar le pega a su derecha Veremos si cambia o no a Villita Lo único que le falta a Islas es esto Villarreal Independiente sigue ganando Y miren como Islas consuelo A su amigo Villarreal Otra vez Dixra Va, va, gira Se la lleva Dixra cayó ¿Qué dice el juez? Marcó abajo Marcó abajo Penal Marcó abajo Penal Penal Va Coma, se va, va Coma Coma le pegó gol ¡Gol! De Boca, Cova De Penal Boca 2, Independiente 2 ¡Gol! Más Da un minuto El primer gol De Penal Lo tocaron ahí No sé Y al árbitro casi le cometen Penal Mirá Uh El Penal Que lo convierte Solano Un golazo La tarjeta roja Falta sobre Pablo Inglas Deja algunas dudas Pau a Canigia primero Eso es lo que cobró el juez Solano La maneja con mayor criterio No crea mucho peligro Pero sí Le quita la posibilidad de Independiente Penal Marcó Penal, juez Marcó Penal, eh Decio Recupera limpiamente Ahora Costa, Costa, Costa Penal del árbitro Penal para Boca Y ahora Islas Se va a ir expulsado Expulsado porque estaba amonestado Ah, no Tiró la pelota a cualquier parte La pelota le pegó casualmente En la mano a Costa Ahí tiene que sigue protestando Un segundo, por favor Moas Caña que también se acercan a la posición De Javier Castrilli Dice que no lo toca Me dice Pero no lo tocaron Se tiró a Costa En un ratito nomás Vamos a ver la reiteración Junta Entra Velázquez Luis Islas que se va Luis Islas se va A ver Le cruzan el cuerpo, ¿no? Le cruzan el cuerpo El hombro Sobre la espalda A Costa Si lo de Acosta No fue falta Frente a Decio Es difícil entender Que esto sea falta En contra de Acosta ¿Qué quiere Islas que se vaya Marcheta quiere retirar Al equipo de la cancha Los jugadores independientes Están todos en la raya Y se quieren ir también Y Marcheta dice Nos vamos Entró también un dirigente independiente A pedirle a los jugadores que se vayan Esto me parece una barbaridad Sí Eso no tiene Ningún respeto por el público Por la gente Por lo que corresponde Una medida seria Macalister Que se enoja mucho con Cania Acosta también Lo vemos también al Beto Márcico Mientras la imagen Acompaña ahora A los jugadores de independientes Que se van retirando Ante la seña De Luis Islas Estoy con Luis Islas Estoy con Luis Islas Y del técnico He escuchado a mi compañero Se viene Nos vamos todos Creo que sí Los jueces de línea Que están acompañando A Castrilli Los reporteros gráficos Que están También metidos Dentro del campo de juego Me metió a zambrar A ver Mostrá acá En el cachete derecho Eso en qué jugada fue En la del penal Que cobró penal Por eso Decía que por eso Reman Porque le pegan un cuadro Igual faja este también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.